¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo gameplay y este nuevo juego aquí en el canal, el juego de la bruja de Blair, de Blair Witch, este juego pues es de primera persona, está prácticamente basado casi casi como en las películas, vamos a probarlo a ver qué tal nos va, es un videojuego que en lo personal me llamaba mucho la atención jugarlo, porque pues he visto las películas y es una trama muy muy buena, entonces pues bueno vamos a traer esta campaña, estos gameplay y pues nada ya saben espero lo disfruten, ya saben dejen su buen like, suscríbanse al canal y pues nada, ya saben que estamos haciendo directos por Twitch Banda, link en la descripción, así que nada, chao banda. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ok, vamos a ver qué onda. Utiliza para coger tu teléfono. Llamada entrante, Jess. Vamos. Ok, 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 ok. Vamos a ver qué onda, banda. Yo fui muy fan de esta... saga de estas Blair Witch, del proyecto La Bruja de Blair. Son muy buenas películas, más que nada la original. Creo que salió en el 97, 99. Yo creo, no recuerdo muy bien la fecha, pero es un peliculón, la verdad. Y pues me imagino que ha de ser la misma historia aquí. Creo que vamos a buscar a un niño perdido, creo. Y lógico, vamos a entrar al bosque de Black Hill, o el bosque este donde está la bruja de Blair. Vamos a ver qué onda, banda. Vamos a ver qué onda. Ok, parece que vamos a bajar aquí, banda. Ok, parece que vamos a bajar aquí, banda. Creo que se llama Bullet. Y vamos, así va a ser nuestro compañero. Ok. Venga, banda. Vamos a ponerle el color. Un colorcito... Este color de collar. Color de ojos. Vamos a ponérselos. De ese. Ok. Vamos. Ok. Ok. Parece que se han empezado sin nosotros, ¿eh? Ok. Vamos a ir a mover. Ok. Es lo bueno que el perrito nos dice que onda, ¿eh? Ok. Para interrumpir. Ok. Creo que ese es el niñito que... Anthony, si dejas de mirarte encima cada vez que alguien mencione a la bruja y decides aparecer, mira en el maletero. Hay un walkie-talkie para ti. Además, te dejo una foto del niño al que estamos buscando. Llama al Sherry Lanning por el canal 2 cuando estés listo para unirte a nosotros. Greg. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ok. Ok. Llamaré a Lenny para unirme a la fuerza. Ok. Ok. Ah, cambiar de canal, chanel de la... No ahora. Dame un call con el en el bosque. Ok. Llamaremos cuando estés en el bosque. Ok. Vamos a ver qué hay por acá. Ok. No se puede llegar a ver nada. Esa es mi camioneta. Ok. Aquí. Ok. Los objetos que recujas se guardarán en tu mochila. Puedes verlos si mantienes pulsado el de uno y seleccionas la mochila. Ok. Ok. Fotos de Peter y botellas de plástico. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, no podemos abrir aquí. Ok. Oh, aquí está. Vamos a una taza también. Ok. Investigación. Informes en la desaparición de Peter Shannon. En el 96. La denuncia de la desaparición de Peter Shannon la hizo una madre. Laura Shannon, el oficial que comenzó la investigación, se levió el siguiente. Ok. Ok, ok. Se inició la búsqueda y no lo han encontrado. Ok, venían preparados, dice. Edad 9 años, varón, 1'34, pesaba 30 kilos, pelo, pelo madrón y rizado, ojos color avellana. Peter llevó una camiseta verde y una boda de Baltimore Crows. Visto por última vez, el 15 de septiembre de 1996, Burkett Field, Maryland. Si tiene alguna información, bla, 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 bla. Ok. Vamos. Entonces. Entremos al bosque, señores. Venga. ¿Qué es esto? Ok. Ok, venga. Entremos al bosque, banda. Aquí donde pasan un montón de cosas. En la última película que salió de la bruja de Blair, como que la bruja hacía que viajaras en el tiempo, algo así. Vamos a ver si pasa así aquí. Vamos a ver qué onda sucede en este juego, banda. Venga, venga, venga. Venga, venga. Blair Witch Let's go Let's go, let's go Vamos a ver qué pedo Ya aquí ya entramos al pinche bosque Venga Ok, avancemos Mantén pulsado el nudo para el walkie-talkie Ok, llamar Ok Alice, si piensas que tienes una obligación para estar aquí, no tienes No, no. 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 No, no. No. No sé que es su hermano. Señor, yo estoy aquí para ayudar. Vamos a ir. 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 All right then, just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Okay. Well, time to get to work. Venga. Llama a Bullet L1. Okay, lo llamamos. Okay. Este es Bullet, tu perro y tu mano derecha. Escucha sus ladrillos y observa su lenguaje corporal. Será el primero en avisarte de los problemas, pero necesitará que lo ayudes a lidiar con ellos. Recuerda, la manera en la que lo trates puede afectar su comportamiento en fases posteriores del juego. No te alejes mucho de él. La soledad prolongada puede afectar a tu estado de salud mental. Si te perdes la vista de Bullet, pulsa L1 para llamarlo de vuelta. Cuando estés cerca, mírale y mantén pulsado L1 para elegir la rueda de órdenes. Busca, acariciar, quédate quieto y regañar. Okay, carnal. Busca. Vamos a darle buscar. Bullet, seek. Okay, venga. Vamos a ver qué encuentra. Vamos a ver qué encuentra. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo, hay que seguirlo. Ah, encuentra algo. Ah, encuentra algo. We're looking for Peter, not the search party, buddy. Okay. ¿Dónde vamos? Let's see if you can find something, buddy. Vamos a ver si encuentra algo. No. Nothing there, huh? We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. It's probably just a raccoon, but, uh... Okay. Yeah. I told you it was not a raccoon. Okay. 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 Ah, a message. Who? Chief, we're, uh, done checking the bridge. Nothing here. Yes. Wow. Espero que te lo vaya bien. Ya no una cuando tengas tiempo. You guys know these woods are cursed, right? You don't leave my life fall, you might not leave at all. Then let's find a kid and get out of here. Now cut the chatter and focus on the search. Yep. It was a raccoon. Logging area is clear. Nothing, eh? Good job. Let's see. Let's walk around here and see how cool it is. Wow. Did you guys see that old tree? Give me the creeps. We haven't found anything. Back during the Revolutionary War, there was this witch. She kidnapped the local children, suck on their blood and whatnot. When they finally caught her, they hanged her on one of those trees. See if you can find something, buddy. Ingram, do you ever shut up? Okay, let's go ahead. You got nothing? Check the hill, Ingram. Got it. There's nothing here. There's nothing here. There's nothing here. Let's move our key to get this far. Not on his own. Did anyone check... That place? Fuck, please. Fuck, please. Oh, that place. I think I'm going to find something, I believe. Ever since they found those tapes, it's the first place we looked. Alright boys, let's talk in more searching. We'll see. Okay. You got everything there. Oh, I think I found something here, buddy. Bult, seek. Bult, fetch. Ok ¿Qué encontró aquí? A ver La huevita del niño Buena, eh? Buena, eh? Buena, eh Buena, eh Buena, eh Buena, eh Buena, eh Buena, eh We need to hurry, can you follow the scent? Come on, buddy, sniff Uh, es chingón el pinche bullet, eh That's it, take me to it, Ellis to base I found Peter's cap You, you did Well, great job, Ellis We're joining up with you And keep searching for them Negative Bullet picked up a scent Come on I'm not risking losing it I'll keep you posted Over and out Buena, eh ¿Y ahora qué encontraste? Ok Se mete entre el... Oh, Dios Uh Dios Oh Dios Dios Cant ¿ensa vs polas padeона? ¿Donde estás? Bullet Bullet ¿ outside? Where are you meine Sarah? Where are you? Bully ¡No me abandones! ¿Dónde está? Dios, ¿dónde está el perro? ¡No me abandones ahora! ¿Dónde está Bullet? ¿Dónde está Bullet? ¿Dónde está Bullet? ¡Me estoy volviendo loco y el perro, Dios! ¡No! ¡Ah, qué pedo! Ahí está ¿Cómo que se vuelve loco cuando no estás con el perro, güey? ¿O qué onda? ¿Dónde está? Dios... Yo creo que encontró algo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Creo que encontró algo el cabrón Venga Puta madre Puta madre Pero me dio al pinche monte, güey Ya está oscureciendo, güey Un mensaje Llamada entrante Llamada entrante Hey, hey Hey, Jess ¿Alice? ¿Está bien? ¿Estás bien? No te suena tan difícil No, es... Estoy bien Estoy... Está... Está bajo control No suena como... Alice, tal vez deberías... No, dije que estoy bien Bien agresivo con la Jess Bien agresivo con el perro, güey Escucha... Creo que vi algo Tengo que ir Te llamaré tarde Ah... Estoy desculpada, Jess Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Ok, seque Vamos Ok Ok, vamos a pasar por aquí, güey Ok Ahí voy, pero ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Oh... Oh... Encontramos como un campamento, o qué es eso... ¿Es eso un... campamento? ¿Campamento? Un momento Ok Una cámara Una cámara, banda Looks pretty beat up, but... Yeah, I think it still works Ok... Ok Ok ¿Qué está grabando ahí? Alice... Maybe you should... No, I'm fine I'll deal with it I just... Need a little more time Alice, what you need is help What you need is help Alice, I can't do this anymore What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine Yeah, I can hear myself just fine And I can see the way you look at me Like I'm a fucking loser You're sick little puppy for you to look after Oh, wow, Alice No, será que tenía pedos del... Con la Jess Oh, yeah, there it is There it is I hope you can figure it out, Alice I hope you can finally forgive yourself I'm trying to help you, but... I just... Can't be around you anymore Go ahead Get out Leave me the fuck alone Oh, no será que tenían pedos estos? Llamada entrante ¿Pensó en el suicidio? ¿No será que este güey está loco o qué? Damn man I want to introduce you to someone Bullet Meet your new partner He's been through a lot, just like you What? Sir, I-I can't Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice Yeah, yes, sir Okay, okay Okay, okay Wow What did I? Did I pass out? Boy Oh, shit Oh, shit It's pitch black Oh, I must have blacked out for hours Oh